Radio TV punto MX transmitiendo en vivo desde el corazón de la condesa Alfonso Reyes ciento Deja que la imagen alcance tus oídos Radio TV punto MX Radio TV punto MX presenta A callar y a escuchar que Mexclando va a empezar Un viernes más de Mexclando bienvenidos sean todos ustedes Dispuestos a disfrutar de este fin de semana que viene con Tokio Por aquí me acompaña Carlita Romero como todos los viernes Me sentí esa presenta muy bien muchas gracias y todos los que se están enlazando Corran corran porque traemos un programa padrísimo Pero me sentí como en el teatro Te están haciendo Mujeres y caballeros ¿Qué me están haciendo? Damas y caballeros Damitas y damitas Damitas y damitos Sí pues es que ahora ya uno no sabe por eso No pues qué bueno que ya están con nosotros Les recuerdo las redes sociales para que se conecten con nosotros en Facebook Diagonal Mexclando México y en Twitter como arroba Mexclando Así es escríbanos todos sus comentarios Ya saben que aquí los leemos en vivo Estamos totalmente en vivo en punto de las seis de la tarde por Radio TV punto MX Escucha lo que ves con todo el comercial Y por este otro lado nos acompaña Roy Castañeda Hola ¿Cómo están? Feliz viernes Ya Hoy toca Hoy toca No ¿Te toca? No Te toca Pero es viernes y el cuerpo lo sabe Hoy no nos toca ninguno No sé pero yo hoy traigo como mood de presentador Sí de como de teatro Sí De palenque y de todo eso ¿no? De palenque De palenque De estadio Y por esto Oigan yo quiero presentar por allá Es que tenemos nuevo producto Tenemos nuevo producto Un saludo al ¡Chino! A ver Chino ya mándame a corte a Chino A ver Chino hombre que saludos te estoy diciendo de veras Mira estaba por aquí Por allá Por aquí mira Por aquí está el Chino Ahí Chino Chino si sales Si nos haces una seña si sale No pues estamos estrenando Aquí también está Gris 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 Sí sale Sí sale el cuadro Ahí está Gris Está muy bien Ahí está Gris también Equipazo Equipazo de Mexclandazo Y toda la gente que está Bueno Es que ahora no les puedo enseñar el panorama ¿verdad? Porque nos dejaron un regalo Literal nos dejaron una mezcla Sí Una mezcla de no sé qué Pero de que está ahí Ahí está Pero ahí no la dejaron Pero ya saben Que por qué no le dimos para el Chesco Así es Y ahora le presentamos ahí una Una artista de una televisora Pero ya lo saben Alfonso Reyes Número 190 Para que estén Aquí Si quieren salir Si quieren ser parte de Mexclanda Así es ¿No? Y pues traemos mucha información Muchas recomendaciones Viene ya el regreso a clases Ya huele Ya huele Ya huele a clases Ya huele a aulas A salón A gis A gis Ahí voy No, no, no Adicciones Adicciones es el próximo programa Ya huele a A gis No sé qué está O gis o plumón No sé qué está más Ay, ustedes nunca huyeron El plumón este De los gruesos grandotes A mí sí Yo así Hacer la maqueta Chino Sácame estos dos Teporrachos de aquí Nos colamos de los de la mezcla De acá No, no es cierto Traemos programazo Para el Back to School Así es Y con mucha actitud También de Mexclando No se darán cuenta Por ahí En programas anteriores Supieron que estuvimos Apoyando a Franco Ayudarlo a ser grande Y pues entregamos Ya el cochinito Carlita Ya, ahora sí Que cochinito Lleno Granito de ayuda Y de todos los de Mexclando Y toda la gente Que se unió con nosotros Muchísimas gracias Gracias Por unirse una vez más Por confiar en nosotros Y pues Les echamos el video Sí, con cabello Cabello Echen el video, hombre Chino, córrela Córrela Ya, ahora sí Aquí ya está Franco Ya empezó a hablar Ya se está Ya tenemos a Deity Que viene muy blue Oye, es muy blue Deity Hay que venir blue Pues lograr un reto Que planteaste por ahí En Facebook Pero más que un reto Que tiene que un Transfondo Que queremos Que se unió Con esta campaña Deity Bueno, la idea Es bastante Que me ha pasado Y el video Que se unió De Andy Como en Facebook Y el video Vamos a ver La Pennsylvania Mascarita La superior Es para Ojo Para 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 ¡Gracias! ¡También, ándale! ¡Bárbaro! ¡Pues entonces a mi favor me pinto yo también! Yo también te voy a poner... ¿Tú también te vas a pintar? Si llenamos ese cochinito ¿te pintas? ¿Sí? Va Aprovechamos que está de vacaciones Entrando a la escuela ya no vas a poder, eh Me regañan la familia con el cabello de colorado de Franco Ahí nos mandas fotos, Franco Perdida Aprende 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 A Si ¡Gracias por ver! Estamos aquí en la sesión de producción Y ya tenemos que hacer un asunto Cumplimos con Franco y A Con el guacito de frontera Con el brazo y el guacito de frontera Como en Nexclando cumplimos todo lo que prometemos Ya estamos de cabello azul Ya cumplimos con Franco Vamos a entregarle un cochinita lleno con mil pesos Y más Porque este se unió a la campaña que estuvimos Con moviendo en Nexclando Y por ahora vamos a programa con cabello azul ¡Mamá Daisy! ¡Cumplimos! ¡Cumplimos! Buenas tardes Un día más de Nexclando Hoy es viernes Y nuestro cuerpo lo sigue Lo sigue haciendo señores Tenemos cabina llena Y sí señores Sí traemos el cabello de color azul Tal cual lo Lo platicamos el programa pasado Porque estamos apoyando a Franco Pues se fueron las pulseras Así es Cochinito lleno Eso y más Cabecitas azules Cabecitas azules Tal cual lo prometimos Y como en Nexclando cumplimos todo lo que decimos Todo lo que digo Otra vez ¿Tenemos Nexclando? No 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 Seguimos Nexclando Regresamos Pues así es Regresamos con Franco Ya terminamos la campaña Pero sigue abierta la convocatoria Para todos los que quieran seguir apoyando a esta causa Lo puedan hacer Así es Ya lo vieron ahí Entregamos cochinito lleno El día martes Fue la entrega oficial ahí con Franco y con mamá Daisy Cumplimos Ahí está la evidencia Para que se sigan uniendo con nosotros Y obviamente la campaña de Franco sigue En sus redes sociales En las de nosotros Si quieren algún Hacer algún donativo O apoyarnos De alguna manera Pues bueno Ahí envía redes sociales Tanto las de la campaña Que es Ayúdame a ser grande O las de nosotros Bueno ahí vamos a estar dándoles información Pero cumplimos Misión cumplida Cumplimos Cumplimos Cochinito lleno corazón contento Así es Y azulados Y azulados también Y azulados Que voy a estar Azulados Quiere estar a tu lado Yo hoy no estoy seguro que quiere estar a tu lado Pero No sé Pero el día de hoy he sido víctima de bullying Quiero No es cierto No Pero es un bullying bien bonito Si o no chino Si o no chino Si o no chino Si no dinos la verdad Caramba Te estoy diciendo Y bueno con esta actitud De regreso a clases Hay muchas cosas Que no pueden dejar de hacer A mi me sacaban de las clases así eh Por esta actitud Si te creo Si te creo Y en escuela de monjas Imagínate Sufrías El regreso a clases Ellas sufrían con mi regreso Yo no No Carla ya no Yo no Así que se ahoga en el mar Que no algo le pase Que algo le pase en las vacas Si no lo quieres ¿Sufrías el regreso a clase? Si y no O sea si porque se acababa de despertarte tarde y todo eso Pero me gustaba porque o sea bueno de más pequeño útiles nuevos ir a comprarlos Eso me encantaba Ya cuando entraba a la escuela no me gustaba pero me gustaba comprar los útiles nuevos y todo Entonces si lo sufría pero no mucho No y el primer día vas o sea pones tu uniforme un día antes O sea si te pones trucha Llegas a la escuela y el cuaderno en lápiz todo así bien bonito Todos los colores del mismo tamaño Día 2 así todo remontó Hola amiga Hola Entonces Que me den teléfono al vato Ya no tenía sacapuntas Ya no tenía nada Si está padre el regreso a clases Si se emociona Pero bueno eso es cuando vas en primaria y en estos ¿no? Pero cuando vas en prepa Ah está súper Ahí está el rollo porque ¿qué me voy a poner? Ya me dieron todo Ahí te emocionan otras cosas Si que ya regresó Pepito el que me gusta ¿no? Aparte o sea ve otra vez a tus compañeros o sea eso si está como más padre O si subes de peso chinques y el grano Es que ya piensan como otras cosas O sea ya es mañana y yo con un grano así ¿no? Sí Aparte te Si mitad del ojo Todo lo peor que te puede pasar en las vacaciones Te pasa un día antes Un día antes de iniciar clases Sí es muy básico ¿No? Sí y es nervio ¿no? O sea no sé si les pasaba Pero a mí me costaba trabajo dormir Era X digo ya en la carrera incluso Sí me daba como ching hay que regresar otra vez ¿no? Entonces compras bolsa Las niñas sí Sí nos aplicamos O sea si compras bien ¿Las niñas bien? Pues no sé si también pero Pero sí compras bolsa y zapatillas Y como que quieres ir Al otro día ya vas en pants ¿no? Vas ese día y al otro día así ya Con el chongo Ya te vas maquillando en la casa Día dos ya es pants Sí ya es pants ¿no? Sí el primer día casi Y alfombra roja Taconazo que después allá andas así a la clase de Andele Al término de las vacaciones ¿Qué haces tú, Carla? O sea ¿qué es lo que tú decías? No puedo dejar de hacer ¿Qué? Híjole yo creo que sí Como el último viajecín ¿No? Ay Dios mío Santa madre de Dios Mi amigo Javier Márquez Yo lo conozco Yo lo conozco Es de que yo conozco Sí Oye mijo es que yo te conozco Chino Chino que lo metas por favor Te estoy diciendo Me lo dejan afuera Hola amiga Hola Hola mucho Ay ya quieren salir todos Muchos fans Qué bárbaras No Sí Nomás dijiste que pasaran y pasaron Carlita Qué bárbaras Así soy Qué poder Poder de convocatoria Y tú Roy Amigo Magaña Ya llegó nuestro invitado Ya llegó nuestro invitado Chequenle No por ahí no Que llegó tarde Llegó tarde Nuestro amigo Magaña ¿Quién sabe dónde se va a meter? Ya nos manda aquí Producción 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 Métame al invitado Chino que lo metas por favor Te estoy diciendo Estábamos con que ¿Qué tienes que hacer Antes de llegar a clase? Yo siento que es básico Básico Así como La última idita Así como al cine La plaza Era como muy Muy típico de mí Irme así como al cine Y a la plaza Y pasar todo el día de vago Antes de entrar ya Al otro día a clases Sí El mío sí era así como Puede ser el último fin Con hermanos O familia Toda la bola Vámonos Sí exacto Así era como el último fin ¿Tú? No sé Porque siempre las vacaciones Tú ni estudiaste ¿Qué días? Chacorta Ni estudiaste hombre Mira morrita En mi pueblo No se estudiaba pues No No eras el letrudo No, no, no No se trataba de eso Pues la vida No, está bien Se ganaba uno la vida Es chilango hombre No, este ¿Qué hacía yo? Realmente no tenía como un ritual Como algo así Como tú De ir a plazas O algo así Porque generalmente Todas las vacaciones Yo jugaba mucho voleibol Entonces siempre estaba como En contacto con la gente De la escuela Que era con Ya sabes como tu bolita Ok En secundaria, prepa Y todo esto Entonces aunque sean Sí, aunque sean vacaciones O sea, tus vacaciones los ves Yo debo confesar Que en mis vacaciones Yo me desconectaba total De todos ellos Yo debo confesar Que no tenía amigos No tenía que hacer No tenía a quien hablarle Sí, entonces O sea, yo me desconectaba así total Y entonces era como mucha emoción Volverlos a ver Porque había me pasado Un mesecillo y así No, y las primeras clases O sea, pobres profes Neta Nadie los pelaba Todo el mundo era ¿Qué hiciste? ¿Qué? Mi nombre es ¿Y tú qué hiciste en tus vacaciones? Les voy a dar la clase Y nadie lo pelaba Pero sí te compraste la Nadie lo pelaba Ya viste mi escuche Mi celular En serio que sé Nadie lo pelaba Sí, no Yo siempre tuve Contacto con Con mis compañeros de escuela Por cuestiones deportivas Pero también me iba Por ejemplo A playa y todo eso O de vacaciones con mi familia Y entonces no era como Que tuviera un ritual Que tenía que hacer Antes de entrar Lo que se hacía Es preparar todo Ya sabes El outfit Los zapatos Los sutiles Y todo eso Cuando necesitabas Y pues compraba mi cuaderno Para la prepa ¿Para que te rayaran el cuaderno? Que me rayaran el cuaderno Sí Yo compraba Dos cuadernos Ya estaba pensando En el cuaderno Hasta por la mi cuaderno No va a ir haciendo No, pues yo les traigo Cuatro ¿Les parecen cuatro? Digo, ya, para el fin Cuatro recomendaciones Para pasar en pareja Esto obviamente También aplica A muchos lugares Para pasarlos en familia Pero principalmente Acá de Oye, tú, yo Pasamos el último fin Y así, ¿no? No sé, tú Piénsale Ay, no sé, tú Cuerga tu primer No, no es cierto No, cuérga tu La primera El clásico Valle de Bravo ¿No? Sí Cerquita A gustito Lanchita El clima es bastante bueno Y hay un lugar Específicamente Que se llama Las cabañas De las montañas azules Esto es Donde está Bándaro Que es un lugar precioso Las cabañas Son para Son seis cabañitas Nada más Si hay que reservar Porque pues no Obviamente no Hay mucha gente ahí Y están súper económicas De lunes a jueves La noche 500 pesos Por dos personas Y de viernes a domingo Mil pesos la noche Está increíble Está bien Está padre, ¿no? Es una escapadita Antes de entrar a la escuela Es como romanticón Tranquilón Coqueto Ojo Ojo Si estudian en el Conalep No tomen Esa recomendación Que no vayan A Valle de Bravo ¿Verdad? Dicen por ahí Que los del Conalep Son muy fértiles Dicen Últimamente he visto Mucho meme Con razón Con razón Todas llegan embarazadas Se van a Valle de Bravo Regresan a clases No, pero es que Si son bien productivas Desde el Conalep Saludos a todos Mis compañeros del Conalep Conalep Alias Alias las conejas No, no es cierto No, la segunda recomendación Es en Hidalgo Estas son las cabañas Del cactus También súper Ya saben que a mí me gusta Bueno, bonito Y bueno Pasamos al gusto La sencilla cuesta 800 pesos la noche Sencillita, ya sabes Aparte hay como Chimenea Ah, qué romántico Romanticón Bonito a gusto Calenchu Bien ¿No? Llévense su albaca Llévense su albaca 800 pesos La doble Que ya es obviamente Con dos habitaciones Unas camitas más amplias Por si a usted le gusta Eso del salto ¿Cómo van ajo antes de? No, sí Sí Para que le dé el No, porque pues Llegas a que Hola No, es que el truco ¿Sabes qué hijo? Ya me voy Porque ¿De qué crees? Que no nos rentaron la cabaña Sí, no Mejor la albahaca Que se unten la albaquita Y el ajito no No, el truco es El ajo más la menta Entonces es doble poder Exacto Así es como los superpoderosos Es que se juntaron el anillo Ándale La menta y el ajito Y aquí en estas cabañas Está chulo el paquete Porque obviamente es la noche En la cabañita Vuelo en globo Paseo en bicicleta O cuatrimoto Y caminata nocturna Caminata nocturna Caminata Está padre, ¿no? ¿En cuánto? 800 pesos O sea Está padre, ¿no? Un paquete Lo del globo también Un paquetito Está increíble Paquetito Paquetaxo Paquese anime Les voy a dar dos Que estas sí son súper rapidísimas Es en Querétaro Cabañas del Campo Alegre Por seis personas 1200 Allá vas con tus brothers Vas con tus partners En pareja Acá Si quieren hacer Una convivencia Una convivencia Y la otra Sacatlán de las manzanas ¿Conocen Sacatlán de las manzanas? Saca Pues sáquense Sáquense Pues sáquense Si no saben Pues sáquense No, es un pueblo maravilloso En Puebla Es una región súper linda Súper bonito El clima Gustito Súper cerca también del DF Y bueno, aquí las cabañas De la cascada Aquí está más chulo Porque aquí sí hay Un paquete romántico Entonces si usted quiere Pedirle que sea novia Cortarla Pues de forma romántica Y para que no diga Que no tienen corazón, ¿no? Sí, ¿no? Al menos No eres tú Soy yo Sabes que córtalas Pero vamos a disfrutar, ¿no? Pero antes First O mira Primero llega Vamos a aventarnos un palenquito Antes de Ya que está otra vez Le dices ¿Qué crees? Que no eres tú Soy yo No, la verdad es que sí Eres tú, la neta ¿Se han aplicado esa? La que primero acá Disfrutas la despedida Y después ya le dices ¿Sabes qué? ¿Fue la despedida? Sí ¿Tú no? No, yo no Yo hacía una vez ¿Una? Sí No, espérate Déjenme les digo Ahorita les cuento mi anécdota Aquí está el paquete romántico Así se llama Que incluye vino Y decoración con pétalos Desde la entrada a la cabaña Hasta donde va a culminar el amor No se va a ir ¿Cuánto va a perder? ¿Eh? ¿Cuánto? 1200 Ya saben Bueno, bonito y barato En Sacatán de las manzanas Ahí en nuestras redes sociales Van a estar las cuatro recomendaciones Para pasar un fin de semana A gustito En cabañita Me exclando Les voy a contar Ahorita que ya me hicieron recordar eso Solo una vez Es en serio Esto ya es como Les dije a la vez Pues esto es el chile Esto Y luego luego se emocionan ¡Ah! No Sí Una vez Un chavo X Sí fue así Me dio el primer beso Y le dije Bye ¿Por qué? No No, no, no Ajazo No, no, dije no Se comió el ajo No, no era eso O sea, terminé No era eso, ¿vieron? No era eso No había esto Dice No había esto Pero es que sí había Sí había Ah, de plano Pero es que era de esos que te babean todo Ya sabes Sí, me sentía yo espagueti Güey, así No, no hay manera No hagan eso Es que te roban la esencia De un beso La juventud Pero primero aproveché La cenita No pasó nada Pero aproveché cenita Cinito Agustito Ahí me compró una que otra cosilla Ya después le dije ¿Sabes qué? ¿En la primera cita? No Sí Si eres tú No soy yo O sea, pero Pero yo quiero destacar aquí La habilidad de mi compañera Carla Cine Le compró cosas Cena O sea, en una cita Qué barbara Después vamos a hacer el manual, ¿no? Sí ¿Cómo exprimir a un hombre en una cita? Tenía No, ya tenía muchos años de conocerlo Ya tenía muchos años de conocerlo Pero Voy a escribir un libro Chicas Ayúdenme con el título Ah, no Editoriales Se buscan No, sí Ya tenía muchos años de conocerlo Y ya como que se dio esta onda de salir Y era justo Pero o sea, el plano no te gustó No Era antes de regresar a clases Porque sí me compró como una carpeta Un back to school Sí Que va a robar Y este Y pues ni modo O sea, está cañón, ¿no? O sea, que justo cuando ya piensas que vas a entrar a la escuela con cuaderno Y de repente te dejan en la friendzone Pero yo entré con cuaderno, entré con la carpeta que me regaló ¿No? No había que entrar con ese cuaderno No, pero el chavo pensó que iba a entrar con cuaderno y con la onda No había manera Y de repente, o sea, me lo envían a la friendzone bien rápido No, está Señores, pues Ya tenemos invitados aquí en cabina Ya vienen conmigo Haciendo su entrada triunfal Y también tenemos agreditos A Brenda Y a Sara Hasta Coautla con Sara Y Brenda en Tijuana Un saludo y un besazo para allá ¡Órale! Todos los que nos están escribiendo Vámonos a ver Ahora, ¿dónde te fuiste, Roy? Roy, portaje Pues me fui Nada más y nada menos que al Museo de Chupultepec Vamos a ver Al Castillo, increíble Vamos a verlo Y ahorita retornamos aquí a Mexclando Amigos de Mexclando Me encuentro justo afuera del Castillo de Chupultepec Un lugar que en algún momento fue hogar de los emperadores Maximiliano y Carlota Acompáñenme a ver qué hay en todo este asombroso museo Ubicado en la cima del Cerro del Chapulín Este lugar tiene un pasado histórico fascinante Los emperadores lo utilizaron como palacio imperial Pasando posteriormente a ser residencia presidencial En 1872 Decretado por Lerdo de Tejada Nuevamente, en 1939 Se destinó al Castillo de Chupultepec Para que fuera sede del Museo Nacional de Historia Y los presidentes Daron a los pinos como hoy en día En el castillo podemos encontrar Decoraciones domésticas Joyas, pinturas Y diferentes objetos de la época En que fue habitado por los emperadores Maximiliano y Carlota También podemos ver muebles, puertas y escaleras Hechas en su totalidad de mármol Que le dan al castillo un acabado asombroso En estilo europeo Y para muestra Basta con mirar los diferentes carruajes Que fueron ocupados por los emperadores Y posteriormente por el presidente Benito Juárez ¿Está asombroso o no? Hay un área llamada Alcazar Donde encontramos las diferentes recámaras Baños, salones de té Salas de junta De lecturas y de juegos Casi exactamente como lo dejaron Los ya mencionados emperadores En la parte más alta del castillo Hay unos jardines asombrosos Que eran ocupados como salones de fiesta Hicimos el increíble museo Unicado en la primera sesión De poste de Chapultefec Y sigue mezclando México Seguimos mezclando Regresamos ¿Qué tal con el Roy Portaje? ¿Cómo lo ven? ¿A dónde fue? Ahora A ver Al castillo de Chapultefec ¿Y lo subiste o qué? Se fue a Chapultefec Esa es buena pregunta ¿Subiste o pagaste porque te subieran? Pagó No, primero me subí Yo caminé todo así Dice la bajada La bajada fue donde dije No, ya, ya, entrañecito Porque sí está cañón Sí, pero sí subí Este Caminando y todo Todo el mundo sabemos Dónde está Chapultefec El castillo y la historia Pero muy poca gente Como que Realmente vamos Y lo disfrutamos Tal cual Como el museo que es Es que ¿Sabes qué pasa? Te mandan en la escuela Y entonces Ah, pues hago el apunte O sea, realmente te echas el recorrido Pero por cumplir con la tarea Pero de ir a conciencia Y por convicción propia Y decir Voy a ver y a conocer Como bien la historia Muy poco Antes de seguir con el tema Quiero presentar A nuestro invitado El día de hoy Que por fin Pudo traspasar Esta ventana Ya lo tenemos aquí adentro Rodrigo Magaña Un gustazo Que estés con nosotros Me cambias la puerta Cada día Que me lo hay estampando Llegando tarde Yo dije Ah, pues ¿qué va a ser? No, no Y la verdad De confesar que dije ¿A poco hay una puerta? Yo bien tonta Que siempre me voy para allá Y aquí a ver Pues no Perdón Perdón Pero ya estamos aquí Ya estamos aquí Con nosotros Oye, por fin Después de mi felicitación Y todo Que los vi Y todo hermosos Bueno, ya Llegamos por acá Para platicar Hoy vienes sin maquillaje Hoy vienes sin maquillaje Ya terminamos Ya terminamos la temporada Entonces ahora andamos Monologueando Monologueando Ahorita nos ¿Nos vas a platicar? Claro ¿Has ido a Chapultepec? Sí, bueno, igual Como dice ella En la escuela Que vas y ves las plaquitas Y anotas ahí lo que Creo que ni siquiera uno ve Ve la placa Y estás a punto O igual nada más Se compran el ticket Lo rompen Y se van a su casa Sí, sí Y por ejemplo Hay cosas bien interesantes Lo que platicaba Hace unos días Con Roy Que casualmente El cuarto de Maximiliano Es rosa con florecitas Y cosas así Exactamente Y el cuarto de Carlota Es azul Con tonos grises Y negros O sea, está ahí como Una cosa invertida ¿Qué es de más de cabajo De tanto vestido? Se guardaban cosas Se guardaban algo Apariencia Y atrás de los rayoncitos Con shirts Se guardaban cosas Se guardaban algo también Sí, ahí se lo ponía Ahí de plastilina No sé si de plastilina Pero se guardaban Las habitaciones decretan O sea, dan a conocer Los secretos De las habitaciones Saludos también a Mike Thatcher Que nos está escribiendo En Twitter Que está listo Para verme exclando Mike Thatcher Qué bárbaro ¿Ah, y es el hermano De Alan Thatcher? Claro No Hola No dije Thatcher Teacher Teacher Ah, yo pensé No, entonces no Ah Tú regresame mi beso Mike Thatcher Uno Aparte Ah, ¿eres el oficial? Es el oficial Un beso Pues sí, realmente es un Un museo súper interesante Que si te pones realmente A leer como todo lo que sucedió Ahí Incluso pagas como un guía Te enteras de muchas cosas Que sucedieron Ahí Lo más recomendable Es que se acerquen A un guía Para que se enteren exactamente bien De qué es lo que ocurrió Ahí, o sea Historia Muchísima historia ¿Qué fue lo que a ti te sorprendió Esa visita que hiciste? Lo que a mí me encantó Es el cuarto de Maximilio Yo lo quería Somos todos rotos El capiz de Maximilio Increíble No, fíjate que o sea Lo que más me Lo que más me gustó O sea, hay una Toda una gama de De vestidos De sacos De los que De los que Te volaste uno De la camisa De hecho La saqué del cuarto de Carlota Era la tía De Carlota ¿No? Así bajaba A desayunar Carlota Así bajaba Carlota Hasta las mañanas ¿Verdad? Y me lo volé Y aquí Este Los carruajes Los carruajes Están increíbles Sí, es algo impactante Impactantes Exactamente Está el de diario El de uso diario Porque tenían El de uso diario Tenían el de El de back to school El de back to school Donde se iban al cole Está el de gala Es una cosa increíble Con este Bronce Oro O sea Está increíble Increíble Pero aparte la vista O sea La vista panorámica Que tienes De la terraza Está increíble De hecho En el En el video Se ve perfectamente Está increíble Ves reforma De una manera increíble El divino Te das cuenta Que es una calle Asombrosamente Maravillosa Porque O sea Ves O sea Como te explico Ves toda la calle Y al final El ángel De hecho Se está creado Porque Carlota Quería como La vista Tal cual No Quería una forma Rápida De llegar a Chapultepec O sea Había el metro Ah no Pues si te vienes bajando Había el metrobús No No había No Urbano De apérdidas No Tampoco No pues no Si exactamente Ella quería Una manera Muy rápida De llegar Al castillo No había bicis La ecobici Ah que Marcelo Se tardó en entregar Las bicis Es que No tenía tarjetita No tenía tarjetita Ya no alcanzó No tenía cambio Para metrobús A ver Va mi pregunta De todos los reportajes Precio Bueno Bonito Y barato Ya como 45 pesos Entre semana Y domingos Gratuitamente Creo que te gastas Más en las chucherías Que comprar uno afuera Y aparte No estás súper Súper bien Porque haces ejercicio En la subida Bajada Bastante ejercicio En la subida Puedes chacharear Allá abajo Que es como Una idea Y un ambiente Bastante folclórico Es muy mexicano Entre el grito De los chicharrones Icónico de Chapultepec Pero empiezas a subir Y empiezas a sentir Como el La fatiga El aire Se puede sentir El calambre No empiezas a sentir Como que el toque europeo Porque si son unos Ah ya te sentías Español Si tienes baja La autoestima La subida Vete al castillo Y te vas a sentir Para que te sientas europeo Ya te vuelas una pijama Para que te sientas A ver más 45 pesos 45 pesos Y domingos Gratis Gratis Pero ahí va Otra vez Yo creo que les voy a chocar Pero no me importa Limpio Por favor Tiren Si usted se come El chicharrón Está bien De hecho Pero tiran La basura De una forma Que me encantó A mí En lo personal Porque al principio O sea te piden tirar Literal Tortas Aguas Chicles Todo O sea no puedes pasar Con absolutamente nada Más que con tu ser Ni la torta Bajo el brazo No Nada Y me pareció Bastante bien Porque yo en varios Museos O sea desgraciadamente Me he encontrado Con chicles Pegados en En las vitrinas O sea ahí De uno Agarra ahí O sea Y en este O sea Lo tienen muy cuidado Y gracias a eso De que en la entrada O sea te prohíben Literal Te realizan casi la boca Para ver si traes chicle Pues sí Para que no estés haciendo Que es agradable Que caigamos ahí Exactamente Es desagradable Todos tenemos que tener Conciencia en cuidar Esos patrimonios Que aparte son divinos Y son valorados A nivel mundial En verdad O sea muchos extranjeros Vienen a conocerlo Y nosotros que lo tenemos Lo descuidamos Lo rayamos Lo ensuciamos No se vale Chavos De nosotros está Cuidar lo que tenemos Cuidar todo nuestro patrimonio Así que echenle ganitas Váyanse a divertir Sí hay lugares Ahí en Chapultepec Para echar relajo Para comer Para lo que ustedes quieran Pero todos esos lugares Sí Echenle ganitas Chapultepec Chino Chino que lo digas Más fuerte Caramba Que no te escucho Para él La verdad Y tengo yo una Como queja social La verdad Porque Dila Dila Ahí tuve yo Unos pequeños problemillas Con unas personas Que ¿Cómo están en Facebook? Que ojalá Ojalá Y me estén viendo En este momento Si es que Nos miran Porque O sea no se vale Por ejemplo Estábamos todos formados Les voy a platicar La anécdota Estábamos formados Entonces o sea Llegaron y empezaron A empujar a todo el mundo Empezaron a empujar A todo el mundo Que porque no había fila No tenían por qué hacer fila Y así Y después Les faltaron No respeto A una pareja de chicos Que estaba por ahí Y empezaron a gritarle De cosas Entonces o sea Si me molestó demasiado Y pues o sea Gente no hagan eso Por favor Respeten a los demás Y pues cuiden los museos Como siempre les digo Cuiden los museos Y vayan Y disfruten La cultura de México Porque está increíble ¿Para dónde te vas El próximo reportaje? ¿Sorpresa? Es sorpresa No es pues Ya se está preparando Se va a pelear Con los de la No necesito Me voy a ir Voy a buscar a estas personas Voy a buscarlos Y les traigo el vidrito Señores pues Aquí estuvo el reportaje Ya saben que todos los viernes Tenemos a Roy Castañeda Con su reportaje De cosas Bastante interesantes Hasta ahora ¿No? Bastante Ya saben Si tienen algunas Recomendaciones Pónganmelas ahí En las redes sociales De Mezclando Y yo me lanzo para allá No pongan sus casas Así de No tengo un museo Aquí Bien bonito Pues fíjate que sí Como que mi casa Es como un museo Es que esta que sí Viene siendo como un museo La mía es como una hacienda Entonces no quieres No quieres venir No quieres venir A ver a tu caballo Híjole Monólogo Monólogo Muy caliente el infierno ¿Quieres monólogo? ¿Está calientito? ¿Quieres monólogo? No de hecho está muy frío Con razón está pellizque y pellizque Este es un Este es un monólogo muy frío Tristemente ¿No? No tiene nada que ver con el infierno Que se están imaginando No están las llamas Ni mucho menos Es un infierno de la mente Se podría decir ¿No? Ese es más fuerte Ese es el peor Claro De hecho la pregunta Estos son los peores Los peores Los peores justamente La pregunta es esa El infierno es el nombre Que le damos a una situación O realmente existe Con esto pues publicitamos este monólogo Que ya está en su segunda temporada Foro Shakespeare Foro Shakespeare Así es en el espacio Me encanta Me encanta Pues mira que ahí estudié un rato Entonces el que ahorita se me abran las puertas Para poder presentar ahí obras de teatro Está maravilloso Perfecto Ahorita realmente llevamos el estreno De este monólogo en el espacio Y solamente vamos a estar los lunes de agosto Al parecer Ya ven que todo puede cambiar Esperemos Pidan más Pidan más La gente pida más Y nos mantengamos en cartelera Este Y pues sí De eso básicamente trata Es el infierno de un Hombre que está en cautiverio Realmente no saben Dónde están No saben qué es lo que está ocurriendo Ya que Por las drogas Supersticiones Él está confiado Al borde de la locura Presente Pasado y futuro Y sí está bastante Triste Ahí se podría decir Que justificamos un poco El mundo de alguien Al que tachamos como Una persona mala Una persona loca El personaje es esquizofrénico Entonces Vayan a verlo No puede ser mucho Porque obviamente Por supuesto Dura una hora La gente Claro Que sea sorpresa Pero va de este asunto Vean la imagen Es maravillosa Un culebrón ¿Por qué está el culebrón? ¿Por qué la niña Tiene un culebrón? Pues miren Esto es gracioso Es gracioso Es una serpiente roja De hecho se habla sobre ¿Por qué está roja el culebrón? Porque se habla sobre La serpiente roja Que está en la mente De este fulano Que no sabemos su nombre Yo tengo serpiente roja ¿En dónde? ¿A caray? ¿En dónde? ¿En dónde? Esa es la lengua Víbora 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 Está diciendo víbora Chicos No, ¿saben qué? Que es con todo el cariño El texto La puerta está acá No, ya no me vuelvo a estampar Ya no me vuelvo a estampar Ya, ya Ya fue El texto está a cargo De Mauricio Martiarena Es un verso Por lo cual El simbolismo De lo que voy narrando Obviamente Es con serpientes Con demonios Sombras Niñas Etcétera, etcétera Y va armando un rompecabezas Que el público al final Va a enterarse Qué es lo que sucede En la mente de este ser Y el por qué está en cautiverio ¿No? O sea, pones a pensar al público Claro Cada quien tenemos nuestro infierno ¿No? Sí Cada uno Este propio infierno Creo O sea, te hace ver de otra manera A ese tipo de personas ¿No? O sea Claro O igual No juzgarlas Antes de conocerlas ¿No? Claro Incluso hasta descubrirte Al final Cada uno tiene su Ideología Y aunque veas Que el hombre Sufrió muchísimo Dices A mí me vale Es un desgraciado ¿No? Y Pero Sí, tristemente Aquí vemos la vida De un ¿Cómo lo veríamos? Villano Claro Catalogado Como Etiquetado Como Un villano Desde el otro lado Del espejo Sí, el reto De este monólogo Es que es un verso Lo tenemos que bajar a realidad Y Detmar Yáñez Se encarga de la dirección Por medio de narraturgia Biomecánica Fue un estudio De más de un año Del texto Para poder desglosar Y ahora sí que irme A diferentes escenarios Del personaje Porque va dibujando Cada cuadro Que tenemos que Bajar Porque ahorita En el Shakespeare Tenemos la cercanía De la gente aquí ¿No? Por supuesto Lo tienes aquí Claro Como en microteatro Como en cualquier otro espacio Y es un reto Aún más complejo Porque la gente Ya ahorita Ya no se traga Aunque sea teatro Quieren ver las cosas reales Ya no se tragan El teatrito ¿Qué haces? Sí, ya, ya Es este Ya, está actuando Sí, bastante interesante Bastante locochón Pregunta ¿Tú eres el esquizofrénico? Bueno, el personaje No me refería al personaje Yo interpreto al esquizofrénico Reto como actor Reto ¿Qué se siente estar solo? Porque yo siempre te he visto Acompañado por lo menos De alguien más Claro, de hecho ¿Pero solo, solo ¿Qué se siente? No, pues Creo que al principio Impacta, ¿no? Porque no tienes Al compañero Que te va Sí, a que le echas los ojos Y te salga, ¿no? Y se me olvida Ayúdame con el diólogo Eres tú Y le dices al banco Muévete a la derecha Claro O sea Es bastante bonito Porque el público Realmente es muy sincero Lo que les decía Claro El estar solo Hace que tengas Un encuentro con ellos O al mismo Yo rompo una cuarta pared En ciertos momentos En los cuales Se va checando el público Se va midiendo un poco Que tantos demonios Puede tener también él Porque es un poco Agresivo En ciertos momentos Jamás toco a la gente No, 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 no Es un tanto agresivo Ya que es un enfrentamiento Al final Y bueno Estando solo Realmente Pues tienes que ir creciendo Y ahí el director No te deja un solo segundo Ahora sí que Te ve a ti No hay distracción No hay distracción No hay nada de que fue ella La que se equivocó Sí, sí, exacto No hay nada de que voltea Y bueno Ahorita no importa tanto Tu trabajo No, aquí es ir pudiendo Eres tú y nada más tú Y es por eso que nos tardamos Un año Alrededor de un año En el montaje Aprendizaje Análisis de texto Porque el autor Un poco locochón Salió de un poema El texto Yo leí el poema Me dice ¿Qué te parece el poema? Me parece increíble Pero deberías de hacer una historia Porque está bastante frío Claro Fue la palabra Se puso a hacer el guión Bueno, el libreto Y salió esta locura Que pues los esperamos Los lunes 8.45 En Foro Shakespeare Boletos a la venta En Ticketmaster Señores Así es, así es En taquilla También los pueden conseguir Ticketmaster Los jueves está el 2x1 A tip Como aquellos que luego dicen Ay, no, es que prefiero Para la botella Para esto Ya saben que aquí en Mexclando Viene el tip De accesibilidad Bueno, boleto y barato Exactamente Y ya saben Por tu garantía Con la misma gaña De garña Con una obra magnífica Así que no se lo pierdan Yo tengo que confesar Que me quedé traumado Con el ¡Echo, chí! ¡Echo, chí, caray! ¡Y con Godínez! Con el Godínez Con el Godínez Es la locura De uno a otro Con el buen magaña Varios proyectos La verdad Súper recomendables No es porque Aquí lo hemos dicho siempre Talentazo Apoyen estas obras Apoyen En este caso Que viene solito Aquí en Monodos Aparte por ahí Me han hecho a mí Comentarios De que van y ven En alguna ocasión Te fueron a ver Y me decían Uy, es que me altera En este No sé por qué lo dicen En el refugio ¿No? Fueron a verte Salí alterado Pero realmente después Como que pensé las cosas Y caí como en muchos Cosas que no tenía yo Tanto contemplado Y sí como que hice conciencia Por ejemplo En este caso de El Refugio Hablaba sobre el calentamiento global Y lo que podría pasar Entonces fue como que Realmente lo viví Porque salí alterado Después de una obra de teatro Y no es tan sencillo Causar eso en el público ¿No? Y no ha sido una persona No ha sido una sola persona Ha sido un par de personas Que me han dicho Como este comentario De ¿Sabes qué? Es que me altera esto O me meto tanto O sea, pasa tanto Que lo siento Y todavía tengo que procesarlo Salgo de la obra Y me voy procesando Como la información Eso es increíble O sea, te compenetres Tanto con el actor ¿De qué? Te compenetres ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué te compenetras? ¿Qué te compenetras? Ajá Yo cuando voy al teatro Me compenetras Y ya Por eso te sientas Hasta adelante Hasta adelante Hasta adelante Hasta adelante Siempre me guardamos No, pero para actores Es padrísimo Esa respuesta del público ¿No? O sea, enterarte De que en verdad causaste O sea, que no fuiste una Una actuación Más Ah, estuvo padre Me dejó algo Me hizo reflexionar Te dejó algo Me quedé con el personaje En el rollo de estar viendo ¿Qué onda? ¿No? Esto es padrísimo Y eso cuando te lo dicen Porque muchas veces La gente no se acerca Y uno como actor Nunca se entera No lo sabe De realmente Qué es lo que sintió el espectador Lo vas midiendo Yo creo en el momento ¿No? Porque los estás viendo Estás viendo sus reacciones Estás viendo Pero sí Tengo varios Por ejemplo El refugio Yo soy mucho de ahorita Elegir muchos textos Un poco intensos Te gusta la intensidad Me gustan Es intenso el muchacho Sí, un poco Un poquito Nada más No, es que es bueno Poner a pensar a la gente En lo que hacemos Día con día Y hacia dónde vamos Es maravilloso Llevarte algo más Que la obra de teatro Llevarte como la tarea Y de eso se trata El teatro Y creo que mucha gente Igual A lo mismo que Los museos Muchos conocían El teatro Como algo Que los obligaban A ir Y veían Cada porquería Que hasta la fecha No logran Quitarse ese polvo E ir a ver Eventos de calidad Obras Que les van a dejar Un buen mensaje Y algo para cambiar Así es señores Pues ya saben Foro Shakespeare Boletos a la venta En Ticketmaster Los jueves Dos por uno Rodrigo Magaña Con el infierno No se lo pueden perder Porque ahorita La temporada Nada más son Los lunes de agosto Así es ¿Correcto? Fer sigue de vacaciones ¡Qué envidia con ella! ¡Qué envidia! Vamos a ver ¿Qué nos va a ver? Vamos a ver ¿A dónde se fue Ahora Fernanda? Vamos ¿Qué nos va a ver? Nada más La que paquete Es famosa Por su trabajo En alfarería Y lindios soplados ¿Qué nos va a ver? Por Mexclando En mi canción He vacacionando con él Si no visitas Tlaquepaque No conoces Guadalajara Seguimos Mexclando Regresamos Pues se nos fue A Tlaquepaque Pero ya anda Ya anda por allá Ya anda en sus tierras Ya anda por allá Ya anda en sus tierras Presumiendonos Hay un beso A toda ahí La familia A la familia briseño Sí Por supuesto Un beso Así es señores Ya saben Si no conocen Tlaquepaque No conocen Dicen que es chulo Guadalajara Dicen que es muy bonito Por ahí El parián Y todo lo que nos estuvo Por ahí Enseñando Mucha distracción ¡Qué padre! Pues ahí van a estar Nuestras redes sociales La condenaban Fer Y ahora sí Ya anda en su tierra Ya anda en su tierra Ya anda allá Ya se nos fue Rodrigo Magaña Pero no se fue nada más Nos dejó por aquí cortesías Que se las vamos a estar pasando Por nuestras redes sociales Así que ya saben Si no nos siguen Mal Que esperan En Facebook Como Mexclando México Y en Twitter Como Arroba Mexclando Aparte de nuestras plecas Por allá aparecen Nuestras redes sociales Nuestros Twitters personales Ahí también nos pueden escribir Pero estén al pendiente Porque les vamos a estar posteando Qué va a pasar Con el infierno de Rodrigo Magaña Cuántas cortesías Y de cómo y de cuándo Se pone guapo Sí se pone guapo Siempre se pone guapo Aquí nos dejó Y también hay que mandar Un saludo a Quien nos está leyendo Que dice que no es Que es nuestro fan A Luisito Ya por ahí lo conocen En nuestros ¡Luisito! En nuestros videos A Luisito ¡Luisito! ¡Básate! ¡Luisito! Un beso a Luisito Que todos Como bien lo dice César Ya muchos ya lo conocen Ahí Salen nuestras redes sociales Pero fan, fan, ¿eh? Fan, fan, fan ¡Fan, fan, fan, farrios! Fan, 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 fan Por aquí ya Carla Estaba subiendo de temperatura Esta cabina, señores Y cómo no Si ya tenemos en la línea A Yesenia ¿Cómo estás, Yesenia? Y yo sigo con mi tonito ¿Cómo están? Buenas tardes ¿Cómo estás, Yesenia? Te presenté como de palenque ¿Sí me va? Y con ustedes ¡Yesenia! ¿No? ¡Tiririrín! ¿No? Yesenia Tú estás muy metida En el back to school ¿Sí o no? Así es Así es Ahora, este Hemos estado como muy Atentitos A lo que va a pasar Con las parejas Ahora que regresan A la escuela, ¿no? Tú como maestra ¿Cómo le haces? ¿Sí detectas ahí Como el coqueteo Como que Ah, esto le surgía Regresar a clase? Claro, claro, claro Mira Chin, yo que pensé que no Para que viva hasta amor de verano ¿No? Amor de verano Ya lo viviste Ya la pasaste bien Ya lo disfrutaste Ya la conociste en la playa Estuviste con él o con ella Este Pues Cachondearon rico Etcétera Pero ya Cada quien se fue a su lugar ¿No? Y regresas A tu casita A tu lugar de origen Y dices ¿Y ahora qué? Ahora que pasa Ahora la escuela Ahora regreso con el oficial Cuando te cambias de escuela Eso es todavía más interesante César, ¿cómo ves? Cuando eres nuevo ingreso Por supuesto Claro, claro Y que no entras a primero A ver qué personal hay De nuevo ingreso ¿No? Híjole Que si están bajitas Que si están altas Que si son guapos Que si son feos Que si de dónde salieron Y entonces Los grandes Empiezan a atacar A los de nuevo ingreso Pero los de nuevo ingreso Pues se dejan querer Es la ley de la vida La ley de la vida Pero empiezas a pasar lista ¿No? Entonces empieza también Este filtreo Y de pronto Esta problemática Que suele darse Por ejemplo Si tú cambias De la preparatoria A la universidad Obviamente Ya tienes otros panoramas Tienes otro mundo A dónde acercarte A dónde llegar ¿No? Y te das cuenta Y empiezas a decir Híjole No Los de la prepa Estaban regachos Y tienes más libertad Aparte ¿Por qué no llegué A la universidad Este Antes ¿No? El novio Que tuviste en la prepa Ya lo ves feo Ya lo ves O ya lo ves Ya no te gusta tanto Como muy visto Más bien ¿No? Y dices Bueno Como que hay que renovarnos Hay que cambiar de parados Estos cambios en la escuela También Pueden Pueden Provocar Problemas Entre las parejas Definitivamente Porque llegas a un mundo Totalmente diferente Y sobre todo Los chavos ¿No? Los chavitos Te digo Este cambio de prepa A universidad Es muy muy fuerte Yo no sé Si alguno de ustedes Lo vio Lo vivió Y recuerden Nada más Hagan tantita memoria De qué fue lo que pasó Cuando llegaron A la prepa A la universidad Este mejor no Igual Y sí Casual Este Colegio nuevo Cuaderno nuevo Cuaderno nuevo Sí Ándale Mira Con Nada de reciclar Cuaderno nuevo Y no hojas sueltas ¿Verdad? Claro Ándale Hay que despelucar el cuaderno Ay Dios mío Nada de hojas sueltas Un cuaderno nuevo Oye A ver ¿Tú qué piensas hoy? ¿A ti te pasó o no te pasó? No A mí no me pasó Porque Pues yo Yo iba entrando Este Siempre como que con todos Solamente me pasó en sexto Que sí fui como de nuevo ingreso Ajá Y sí La verdad sí no me gustó mucho Porque sí Como dices Los Los que ya estaban O sea te atacan Por ser el nuevo Y así Y no está muy padre Muy aceriado Roy En la primera En el sexto Primer día de clase ¿No? Sí No estuvo mi padre Pero cuando pasaste Ya sea en la universidad Roy Jesús No pues En la misma escuela Oye Jess ¿Y a ti te ha pasado Que se enamoran de ti Como maestra? Como que llegan así Como que dicen Ay Dios mío Como que la maestra Aquí este tema Me está sonando Medio Medio conocido ¿Verdad? No, no Mira No me he enterado César ¿No te he enterado? ¿Sabes algo al respecto? No, no, no No sé nada Pero A lo mejor te has dado cuenta Pero sí te puedo decir No es mi caso La verdad no es mi caso Lo aclaro Pero sí es de Carla Pero sí te puedo decir Que hay muchos maestros Que se llegan a enamorar De los alumnos también Oye y por ejemplo Ese primer día En donde Haces que se presenten todos Es como también Para echar ojo ¿No? Claro Claro Pues para ver que ¿Cuál creías? ¿Cuál es el material? Desde te pones Defiendes tu nombre Tu hobby Tu edad Por favor Para uno como maestro ¿No? Así es Te das media vuelta Perfil derecho Perfil izquierdo Redes sociales Y venga Entonces Vaya Sí se dan también Estas relaciones Yo tengo amigos Profesores Que se casaron Con sus Con sus Ah yo también Conozco historias así ¿No? Sigue también Y bueno Son inmensamente felices Y ahí están Incluso Alguno de ellos Terminó su matrimonio Por casarse Con Con una alumna Con la alumna Dios mío Y pues mira Para que no suceda esto Yo calladita ¿Vieron? Sí ya Ya no notamos ¿Verdad? Para que no suceda Perdón Sí se dan más Del profesor Hombre A la alumna ¿Eh? Ay ya Yesenia Yo no dije nada Yo no sé Yo no sé de qué están hablando Mira para que no suceda Para que no suceda esto Les vamos a dar una recomendación Para que antes de que entran a la escuela Se lancen al map Y vean la exposición de alebrijes iluminados Que cobran vida Y se ven increíbles No se lo pueden perder Súper romántico Oye Para que pues ahí Este Estrechen su relación Actual O lo que quieran Hay que hacer actividades Extracurriculares Este César Exacto Antes de llegar a la escuela Para que ustedes Lleguen bien afianzados Con su pareja ¿Esto dónde es Chucholín? En el map ¿Dónde está? Es en el Museo de Arte Popular Museo de Arte Popular En el Centro Histórico Revillagigedo Número once Perfecto Esto es todos los miércoles De agosto y de septiembre El recorrido dura más o menos Media hora Hay que estar a las Siete de la tarde Siete de la tarde Exactamente Para que bueno A las ocho Puedan ingresar A este lugar Ya lo habían hecho En otros estados Ya lo habían hecho Incluso en otras sedes Aquí en el DF Ahora nos tocó En el Museo de Arte Popular Así que una experiencia Media hora Es totalmente gratuito Así que no hay pretexto Y pues está padrísimo La verdad está Está padre los alebrijes Que se nos acaban Mexclando Se nos acaban Mexclando señores Y ya saben que ¿Qué creen? Otra vez Ya está rápido Ya Si quieren disfrutar Sus vacaciones Su amor de verano Tenemos nosotros Los kits de prevención Gracias a Fundacida Solamente los tienen que escribir En las redes sociales Y nosotros se los hacemos llegar Bueno pues por ahí Los pasan a recoger Aquí en cabina Alfonso Reyes Número ciento noventa Ya lo saben Así es Con condones Lubricante Y mucha información Para que ustedes Se diviertan Pero con condón Porque hoy es viernes Y hoy toca Hoy toca El cuerpo lo sabe El cuerpo lo sabe Con condón Acuérdense que aquí les damos La gomita El corrector Y usted ya pone el cuaderno Y usted ya cuenta con el lápiz Así es señores Y pues Esto se terminó Muchísimas gracias Dios desde el más allá Un gran abrazo a todos Un beso para ti Y pues esperamos verte Muy pronto aquí en cabina Que tengas feliz regreso a clases Ahí nos cuentas Cómo te fue Y pues a todos los que nos vieron A todos los que nos vieron El día de hoy En Mexclando Muchísimas gracias Ya saben Síganos en las redes sociales En Facebook Como Mexclando México Y en Twitter Como Arroba Mexclando Muchísimas gracias Carlita Chino Muchísimas gracias Muchísimas gracias Bienvenido a Mexclando Bienvenido Muchísimas gracias Esto fue todo por el día de hoy Oficialmente inicia el fin de semana Ya saben Con responsabilidad Y atiendan todas nuestras sugerencias Y sigan pasando Un viernes Mexclando Vámonos Nada es eterno Tampoco Mexclando Pero nos vemos el próximo viernes En Punto de las 6 Por Radio TV Radio TV Radio TV Punto MX Presento Radio TV